Se están realizando muchas actividades en el marco de las propuestas que tiene la usina, muchas relacionadas al cuidado del ambiente, a las energías renovables, y bueno, por eso estamos en contacto con Verónica Gese, es exsecretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, y está ahí armando un amplio programa para este 2021 Compromiso Ambiental, es lo que van a mostrar mañana, martes 13 de abril. Verónica, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Pero muy bien, trabajando mucho vemos. Sí, sí, estamos preparando el año, sin saber mucho cómo se va a desarrollar, pero bueno, teniendo plan A y plan B, por lo menos para poder mostrarle a la gente que hay muchas ganas de realizar sobre todo actividades formativas, ¿no? Bueno, mañana entonces el objetivo es presentar esta agenda, también dentro del flyer que están dando a conocer por las redes sociales, indica que se va a realizar la firma de un compromiso ambiental para trabajar juntos desde la capacitación y formación en la construcción de nuevos modelos de ciudad y territorios. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, la usina social es un espacio que se generó desde hace un año y medio, más o menos, está en la ciudad de Rosario físicamente, pero con la pandemia realmente ha extendido sus actividades virtualmente en muchos temas y uno de los temas en los que yo me dedico a ayudar es en el tema ambiental. Entonces, en ese sentido vimos que el año pasado ha ayudado un poco por esto de estar encerrados. Mucha gente tiene mucho compromiso, mucho interés en formarse, en generar conocimientos, en debatir también. Y entonces hicimos muchos webinars el año pasado y eso nos fue generando una base de datos importante y, bueno, hay un conocimiento de que hay una demanda de la gente de no solo de charlar de estos temas, sino de formarse, es decir, de hacer cursos, de aprender, de capacitaciones. Y este año creemos que nos vamos a enfocar básicamente en eso. También viendo un poco si se generan actividades virtuales solamente o virtuales y presenciales. Es decir, no solamente va a ser para la ciudad de Rosario. Y ahí, bueno, muchos cursos que se nos ocurren para que, digamos, la gente que quiera tener este compromiso ambiental tenga las herramientas, sobre todo técnicas y científicas, como para aplicarlo de la mejor forma. Porque todo lo que tiene que ver con lo ambiental, si no está ligado a lo científico, al aprendizaje de algunas cuestiones muy puntuales, digamos, terminamos todos opinando como sobre generalidades y sobre opiniones de otros y por eso las formaciones esenciales en los temas ambientales. Bueno, entonces el objetivo es que mañana la gente pueda ingresar virtualmente. ¿Hay un Google Form para poder anotarse? Nosotros en todo caso después cuando ponemos en cápsula la entrevista lo anotamos. Pero si no, a través de tu Twitter. Te buscan en Twitter y ahí está este flyer y el link para la inscripción y estar mañana virtualmente expectante e informándose de todas estas actividades, ¿no? Sí, sí. Sobre todo de la perspectiva con la que vamos a organizar estos cursos. Y los primeros cursos que vamos a ver en los primeros meses, a los cuales seguramente si la gente tiene otros intereses y nos lo hace saber, en esta jornada o como fue siendo durante el año pasado en distintos webinars que organizamos, o a mi Twitter o a las redes sociales de la Ocina Social, ahí podemos ir encarando este objetivo de formación hacia lo que la gente está buscando y lo que hace falta para ampliar este compromiso ambiental que necesitamos tener realmente en Santa Fe y en toda la Argentina. Bueno, esto es mañana, 13 de abril, a partir de las 18.